Nuestra propuesta de valor es de contagiar la energía positiva y creativa que tiene el color naranja a todo lo que nosotros hacemos para así también impactar el día que está catalogado como el peor de la semana, el lunes. Una marca dedicada a potenciar, transformar, impactar, crear y compartir experiencias de aprendizaje con los emprendimientos y las empresas de la ciudad de Barranquilla. Después de tres años ininterrumpidos subiendo un video a la semana a YouTube, nos dimos cuenta entonces que había pocos referentes en temas de emprendimiento y economía naranja. Y también que el ecosistema no tenía un espacio donde pudiera conocerse, encontrarse y conectarse. Y existía una gran distancia entre aquellos emprendedores en etapa temprana y una industria con mayor experiencia. Allí encontramos una ecuación importante para nosotros y decidimos empezar a sumar para juntar ambas partes y crear así el gran valor de nuestra marca. En el último año, desde todas nuestras líneas de acción, hemos construido talleres, conferencias, eventos y cursos de formación para todas aquellas personas que ya nos siguen y los que apenas nos están conociendo. Sabemos la importancia que tiene un ecosistema para el desarrollo de una ciudad. Por eso hemos construido alianzas y negocios con varias marcas para crear eventos de ciudad que han reunido en total a más de mil personas. Hoy podemos decir que las personas en la ciudad cuentan con una marca cercana que les permite aprender, conectarse con los otros, hacer negocios, inspirarse, mostrar su talento y sobre todo pertenecer a una comunidad. Mi nombre es Alexandro Rendón. Y el mío Vanessa Guerrero. Y estamos seguros que por toda la constancia que nos caracteriza en todo lo que hacemos, nos hemos ido convirtiendo poco a poco en grandes referentes locales. Y además queremos contagiar de toda la diferencia de naranja al resto del país. Y así decir, como cada lunes en nuestros videos, ¡Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja!